Señor ministro, ¿cuál va a ser el coste real de rescatar las autopistas de peaje quebradas? Señor ministro, estamos ante una de las mayores vergüenzas de los gobiernos del Partido Popular de este siglo, y van muchas. Todas las autopistas de peaje quebradas fueron diseñadas, planificadas y construidas por gobiernos del Partido Popular. Y ahora otro gobierno del Partido Popular, el suyo, es el que la va a rescatar, todo queda en casa. Siento vergüenza saber los miles de millones que nos va a costar a los españoles el rescate de estas autopistas de peaje, mientras no se garantizan las pensiones a nuestros mayores. Siento indignación al saber los miles de millones que se van a gastar en estas autopistas de peaje, mientras los extremeños no tenemos un tren digno desde hace mucho tiempo, igual que los ciudadanos de Huelva. Siento vergüenza al saber que se pagan miles de millones de euros para rescatar autopistas de peaje quebradas, cuando quieren otra vez más prorrogar, concesionar las autopistas que cumplen su concesión para que los ciudadanos sigan pagando, entre ellas la AP1. Señor ministro, diga la verdad a los españoles que el rescate de las autopistas de peaje les va a valer muchos miles de millones, más de los que va a anunciar este año. Señor ministro, diga que han decidido que las autopistas de peaje quebradas las vamos a pagar entre todos los españoles y que después las van a entregar a las empresas para que sigan haciendo negocios y sigan teniendo beneficios. Señor ministro, diga que fue una equivocación la planificación, el desarrollo y la construcción de estas autopistas de peaje. Señor ministro, diga que sus compañeros trampearon las cifras para que fueran las autopistas de peaje rentables, viables cuando no lo eran. Señor ministro, diga que no van a seguir utilizando el dinero de todos los españoles para hacer políticas partidistas. Es una vergüenza lo que hace el Partido Popular y su política sigue dos máximas, los beneficios para las empresas y pagamos entre todos las deudas de las autopistas de peaje. Es una vergüenza. Ayer AENA decidió su Junta de Accionistas que va a regalar 140 millones extra a los fondos de inversión que dieron un pelotazo. Mientras más de 400 trabajadores de AENA están en huelga indefinida porque le quieren rebajar sus salarios y le quieren rebajar las condiciones laborales. Es una vergüenza lo mire por donde lo mire. El Gobierno del Partido Popular es una vergüenza para este país, para los trabajadores, para las familias que lo pasan mal y para los pensionistas. Nada más y muchas gracias. Gracias.